Pero ahora si Nemo, vamos a ver si trae con queso las quesadillas, la bestia ahí está intoxicada, ya le dieron el veneno Potenciado con el overdrive y esos 4 golpecitos que suelta, mira y otra vez ahí se viene ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Ya se la ayunó wey, ya se la ayunó wey El día de hoy otra vez trae es la semana de la bestia Daigo y también de Aki Rebeliski porque ahora todo mundo anda calando a Aki perrillo Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a Solo Mancos, exactamente Tristi, te digo que va a ser el mes de la bestia, el mes de las bestias Que va a ser ahí las serpientes Tristi de Aki y Daigo, ¿no? Claro que sí y aquí les traemos a todo lo que da con el buen Daigo Que cada vez está más imparable y presentamos aquí a Nemo que también es un jugador japonés Seguramente amigo de Daigo, Tristi y ojalá que, si eres amigo de Daigo significa peligro, ¿no? Debes de traer también el power ahí Significa peligro perrillos, ahí estuvimos investigando en la deep web, no encontramos mucha información referente a Nemo Así es que banditas, si ustedes lo conocen, saben algo, un dato relevante acerca de Nemo Háganoslo saber perrillos, pero interesante porque trae a Aki y más interesante porque va a pelear contra la bestia Así es que vámonos de uño a Rebeliski Vámonos a ello de una vez Tristi A ver qué sucede, a ver qué sucede y empieza algo así de A mí no me vas a dar sorpresas de nada Y te vengo a pabullar, ya tiene en la esquina Ahí, pero aguanta, aguanta un poquito, pero no Ya se le cayó y se le cayó el agua, Tristi, a la cubeta Se le cayó ahí, la llenaron demasiado perrillos Y metió una presión ahí infinita de buena manera Pero ahora sí, Nemo, vamos a ver si trae con queso las quesadillas La bestia ahí está intoxicada, ya le dieron el veneno Potenciado con el overdrive y esos cuatro golpecitos que suelta Mira, y otra vez ahí se viene con el estrangulamiento, el estilo de la MMA Ahí de parte de Nemo y ahora sí Rebeliski, ¿de dónde diablos salió Nemo? ¡Oh! ¿De dónde diablos? ¡Parece una película de terror, Tristi! Más que nada, está atacando por todos lados Increíblemente ahí, destrozando a la bestia ¿Quién es este Nemo? ¿Y por qué se llama Samara como la niña del aro? ¡Dime! ¡Good Nemo! Ahí sus redes sociales Así es que buscando a Nemo el día de hoy Lo vamos a estar buscando después de este combate Porque está poniendo en apuros a la bestia Ojito que la dejan ahí con Born Out Pero mira, a la bestia no le importa Siempre hacia adelante y después continúa con los golpes ¡El Chorriuken! Ahí los golpes y en toda la cara ¡Rebeliski no se guarda nada a la bestia! ¡Corrillo! Un consejo para Nemo, Tristi Nunca hagas enojar a la bestia Porque esto es lo que te pasa Entonces ya se emparejó rapidito la situación Pero qué buena sorprendida ahí, eh Nemo trae con queso Ahí maximiza la burbuja, no le da Pero mira esa jugada, Tristi A ver, apréndetela Está complicada ahí Este, ver eso, ¿no? Que de la nada salta de esa forma Está impresionante Sí te sorprende, eh Si no conoces al personaje de la nada Ahí en un instante en el que No veas viable un golpe Algún especial O algo sí te puede agarrar Pero a estos proplayers Nada lo sorprende Y venga, ahora sí Le toca ahí la aguja escarlata Le saca todos los chakras Hasta encontrarle el punto Haylo Le termina Le da placer Y lo deja ahí Se está agotando la bestia Pero no, la bestia tiene con queso Las pesadillas Y vamos a ver ¿Quién se lo lleva la bestia? ¡Oh Nemo, Nemo! ¡La bestia! ¡Rubeliski! Venga, venga, venga Luego lo tiene Pero se quedó en burnout Debe de aprovechar aquí Nemo Debe de atacar con todo Trisky Porque si no se le va a venir La night Necesita aprovechar Y no, lo está haciendo Estuvo soñando Pero no fue suficiente Ya se recuperó Cuidado Pero viene Ahí viene Trisky ¡Uy! ¡No le alcanza! No es suficiente Ahí para la bestia Y se lleva este Primer puntazo Pero dándole batalla A Daigo Y complicándole La existencia La vida Qué honesta Aquí que Ajá, ajá, ajá La baraja Muy agradable A la vista ¿Eh, Rebeliski? Y nada que ver Con otra Saki Que hayamos Traído aquí al canal Perrillo Es que cada quien Está sacando ya Sus nuevas técnicas Trisky La verdad es que Nebo Jugando de manera Espectacular Con Aki Le está dando Batalla a Daigo Con su main Entonces cuidadito ¿Eh? Cuidadito Ya viene otra vez El veneno Ahí viene el veneno Pero se lo quita De encima Ahí perfectamente Daigo Y ya la tiene En la esquina La tiene en la esquina Le hace el rush Y empieza a atacar Y se defiende De buena manera Ahí Nebo Trisky Y empiezan los grabs Y ahora lo tiene al revés ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Trisky Vamos a ver Lo mete en la esquina A ver Hasta que se lo aprenda Hasta que se lo aprenda Viene ahí Nunca se lo aprendió Pónganle a hacer 25.832 planas Porque nunca se aprendió Ahí el come and grab Nebo Y eso hace que Se lleve el primer round Aún así Está haciendo sufrir A la bestia Rebeliski Está haciendo sufrir A la bestia De buena manera ¿Eh? Qué gran sorpresa Necesitamos este Aire fresco Del Street Fighter 6 Y viene con todo Pero miren algo Ya se está encaminando Se está acomodando Ahí a los movimientos Nebo Trisky Pero eso no se lo aprendió No se lo aprendió Y nuevamente Ahí sacándole Todos los chakras Hasta que le encuentra El punto G Ahí Es así Y lo deja de mala manera Está embordado Vamos a ver Pero la bestia Siempre hacia adelante Mirando de frente Pisando fuerte Diría Alejandro Sanz Y vamos a ver Se sale de ahí Con el Overdrive Potenciado Como serpiente Como víbora de Cascabel Como Anaconda Vamos a ver Nemo La bestia Bestia Hola Nemo ¿Quién lo tiene? Que se lo lleva La bestia Se lo llevó La buena bestia Trisky Impresionante Pero le costó trabajo Cada vez Y eso que ha pasado Solo en los días Pero cada vez Estamos viendo A esas saquis Más y más Y más peligrosas Hasta que encuentren La forma De contrarrestar En varios movimientos Que tienen ahí Muy especiales Pero Nemo Menuda sorpresa Hizo sudar A la bestia Con todo ¿Eh Trisky? Confirmo Confirmo Ahí a lo que dices Rebelinsky Empezó Con una presión Incesante Obviamente Que a Daigo Pues no No lo vas a sorprender Dos veces En el juego Y más Si continúa Con su main Por lo tanto Supo recular Sobre la marcha Echarse hacia atrás Después continuar Con el ataque Y más fuerte Que nunca La bestia Porque Cuando la viste Este ¿Cómo se llama? Rebelinsky O sea Se quedaba en Burnout Pero nunca 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 Se echó para atrás Para Pues para Aguantar Hasta que se recuperara Del Burnout Al contrario Continuaba con la presión Y Nemo No supo qué hacer Pero al final Se le complicó Un poquito Y la bestia Demostrando Por qué Es un crack De cracks Rebelinsky Es que por algo Es la leyenda Tristy Por algo Es el maestro Y bueno Es Daigo No necesitas estar Echándose por atrás Tristy Por favor Es la bestia Carajo Pero venga Si les gustó También que nos digan En los comentarios Si quieren más Más contenido De este tipo Ver a Daigo O ver a más Aquis Y ver a más A Nemo Porque Nemo Está muy interesante Ya si le das batalla A la bestia Es por algo ¿No? Entonces yo creo que Necesitamos ver un poquito Más de los dos Tristy Claro que sí Dices y dices Bien perrillo Así es que Muchísimas gracias Ahí a toda la banda La pandilla Si les gusta Nuestro contenido No olviden Suscribirse al canal Activar La campanita Yo soy el Trisillo Me acompañó Rabelinsky Del otro lado De los micrófonos Y de las cámaras Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Manclos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos Bye Bye